Ahora conocerás a un verdadero gato blanco de raza, es un bivial, tiene mi sangre y mi cuerpo, Sven al fin, di algo inteligente. Él es su gato y tú eres Sven, eres Sven y él es su gato. Ah Sven viejo gato blanco, quiero que conozcas a mi amiga Mariana, ella es una idiota estúpida. Conozcas a mi amigo Stimpy. Deberías de saludar a una criatura superior. Hola criatura superior, él es Sol y tú eres Sven, él es Sol y tú eres Sven. No es la personificación de la inteligencia, date vuelta enfermizo. ¡Gracias! 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 Lo sabía, suciedad por todos lados, al fin en casa, disfrutaré mis ocupaciones intelectuales. Mis discos de ópera, cubiertos con goma de máscar. Mi colección de enfermedades bacteriales e incurables. Mis huevos de gallina y dinosaurio pintados como huevos de pascua. Un par de caníbales, ¿qué voy a hacer con ustedes dos? Primero voy a arrancarles los ojos, sí, eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a arrancarles los dientes uno por uno, ¿quieren saber qué más? Voy a golpearlos, ustedes van a caer y voy a ver hacia abajo y voy a leer, no se muevan de aquí. Esto es una trampa eléctrica, mata ratas muy extrañas e insectos. Eso realmente nos gusta, voy a tocarlos y que vaya a explotar. No! So, I don't like the 적s, didn't you? It's the electric fence.